Vamos a realizar paso a paso la instalación del plugin de SkyDropX para conectar tu tienda en línea de WooCommerce. Para comenzar, haz clic en la opción Integraciones, ubicada en el menú del lado derecho de tu pantalla y busca WooCommerce. Luego haz clic en el botón Ir a Integración. Ahora localiza y da clic en la opción del plugin Sincronización y Rastreo. Para iniciar el proceso, haz clic en el botón Conectar. Ahora debes llenar el formulario con los datos de tu cuenta de SkyDropX y la dirección de origen de tus envíos. Una vez que ingreses y verifiques la información, haz clic en el botón Continuar. A continuación, deberás llenar el formulario con los datos de tu tienda WooCommerce. Te guiaremos paso a paso para obtener la información de forma correcta. Para obtener estos datos, dirígete a WordPress y haz clic en la sección WooCommerce, ubicada en el menú izquierdo de tu pantalla, y selecciona el apartado Ajustes. A continuación, haz clic en la pestaña Avanzado. Selecciona la opción API Heredada. Ahora activa la casilla Rest API Heredada. Después, haz clic en el botón Guardar los cambios. Ahora, haz clic en la opción API Rest. Haz clic en el botón Añadir clave. Para continuar, agrega una descripción para identificar tu API Key. En el apartado Permisos, selecciona la opción Lectura Escritura. Por último, haz clic en el botón Generar clave de API. En este paso, se generará la clave del cliente, que deberás copiar en API Key, y la clave secreta del cliente en API Secret Key, para que puedas continuar la conexión. Ahora, regresa a SkyDropX. Una vez que hayas copiado y pegado las claves para completar la información del formulario, haz clic en el botón Continuar, para finalizar la conexión. La conexión está completa. En el apartado de Conexiones, podrás visualizar que tu conexión está completa, y puedes comenzar a disfrutar sus beneficios para ti y tus clientes.